Señor consejero, desde hace nueve años que se promulgó la Ley 4.2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León, la Junta ha hecho muy poco por aplicarla y desarrollarla. No sé si porque no les importa, porque no comparten la voluntad de este Parlamento o simplemente por dejadez. Pero le digo, los ciudadanos no pueden esperar más y desde luego tampoco los profesionales. Por eso le pregunto si la Junta de Castilla y León va a desarrollar y cumplir la Ley 4.2007 de 28 de marzo de Protección Ciudadana de Castilla y León, creando una red autonómica de parques provinciales y comarcales de protección civil y salvamento. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. La Junta de Castilla y León está cumpliendo escrupulosamente la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, pero si usted cree que esa ley obliga, atribuye o da competencia a la Junta de Castilla y León para crear parques de bomberos provinciales y comarcales, está equivocado. Es un error. No tenemos esa competencia. Para un turno de réplica, el señor Aceves. Bien, gracias, presidenta. Señor consejero, cuando algunos íbamos a la escuela nos decían que solo habría que leer. Y es lo que le emplazo. Lea la ley, lea sus disposiciones y verá como incluso este Parlamento, le emplaza a usted como gobierno a crear un consorcio para crear una red de parques de bomberos en Castilla y León. Por lo tanto, simplemente leerlo no hace falta más cuestión. Y mire, le digo, si queremos realmente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León para que no se produzca una brecha entre los ciudadanos que viven en el medio urbano y el medio rural, para que consigamos que unos servicios públicos de calidad puedan ser accesibles a cualquier persona, debemos de tener con absoluta seguridad un servicio público esencial de estas características para que puedan sentirse los ciudadanos protegidos en el sentido de contar con bomberos que puedan atender las urgencias. Y fíjese, desde el año 2007, la Junta de Castilla y León ni ha promovido la creación de un consorcio regional para la prevención, extinción de incendios y salvamentos, ni ha publicado la configuración y delimitación de las zonas de actuación inmediata y de las áreas de emergencia, ni tampoco los recursos personales y materiales con que debe contar, lo dice la ley, señor consejero, y tenían un plazo de un año para hacerlo. O sea, incumplen la voluntad de este Parlamento. Pero, además, tampoco ejercen la coordinación de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamentos a través del establecimiento de un estatuto del bombero profesional, ni tampoco han creado la Escuela Autonómica de Protección Ciudadana. ¿Algún incumplimiento más le digo? Fíjese, Castilla y León se convierte en una tómbola si hablamos de los modelos posibles que hay de bomberos. Tenemos parques municipales que atienden solo su término municipal, parques municipales que atienden solo lo que es la parte comarcal. Tenemos parques privados, tenemos mancomunados, algo más. Incumplimos la ratio de bomberos de habitantes en Castilla y León que marca la Unión Europea, que es uno cada mil. Ocupamos uno de los últimos lugares en España en cuanto a la disponibilidad de parques de extinción de incendios. En este territorio y con las competencias que tenemos para con lo que es las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de los 20.000, señor consejero, no queda más remedio que actuar. Y le digo, no solo lo dice este procurador y el Grupo Parlamentario Socialista. El propio procurador del Común, en el año 2013, emitió una resolución que es taxativa y que pide a la Junta de Castilón que actúe y desarrolle esta ley. Y eso es lo que le pido. Señor Aceves, tiene que terminar. Termino, señora presidenta. Y eso es lo que le pido, señor consejero. Puede hacer dos cosas. La primera, como sus antecesores, no hacer nada. Terminaron, algunos de ellos quemados, acuérdese hoy el señor Merino dónde está. Segunda, ponerse al frente y dar soluciones a este problema. Esta es su ocasión y le emplazo al mismo. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, si de leer se trata, vamos a coger la ley en la mano y vamos a leer. El artículo 6.2 de la Ley de Protección Ciudadana de Castellón establece que es competencia de las administraciones locales, cada una en su ámbito respectivo, ser responsables de la prestación de los servicios de protección civil que establece la ley de bases del régimen local, la ley 7.85. Y esa ley, en su artículo 25F, dice que es una competencia propia de las administraciones locales establecer, entre otros, los servicios de protección civil, prevención y extinción de incendios. Y sigue diciendo que en aquellos municipios de más de 20.000 habitantes debe haber un servicio de prevención y extinción de incendios y los de menos de 20.000, donde no lo haya, las diputaciones deben de actuar. Por lo tanto, quede claro, basta ya de confusión, basta ya de tratar de sembrar la oscuridad. La competencia no es de la Junta de Castilla y León, es de las administraciones locales. Usted, a lo que se refiere, es el artículo 6.1b de la Ley de Protección Ciudadana, que dice que la Junta tiene que tener un papel y es el papel, la responsabilidad de buscar la homogeneidad y la calidad en los servicios de asistencia ciudadana. Correcto. Es decir, atendiendo a las características del territorio y a su extensión, a la implementación asimétrica que hay de este tipo de parques por parte de los competentes, que son los ayuntamientos y las diputaciones, la Junta tiene que proceder a esa homogeneización. Pero, ojo, con respeto a la potestad de autoorganización y a la autonomía municipal prevista en la Constitución. ¿Y cómo tiene que hacerlo? Pues, mire, a través de un plan sectorial de los servicios de prevención, de extinción y de salvamento. Y es lo que está haciendo, es en lo que estamos trabajando. Tenemos ahora mismo una mesa de trabajo integrada por miembros de la Junta de Castilla y León, personal de la Federación Regional de Municipios y Provincias y por representantes de los sindicatos más representativos, que están haciendo ese plan, que ya han diseñado esas taiz, esas zonas de actuación inmediata, que están delimitando cuáles son los medios materiales y personales adecuados para que, de acuerdo con el tipo, cada tipo de parque de bomberos tenga que tener esa dotación mínima. Ese es el trabajo. Próxima reunión, el día 16 de octubre, estamos trabajando. También trabajamos en la equiparación de las circunstancias profesionales y retributivas de los bomberos y los podios locales, que van a dar más calidad, que está a disposición adicional tercera de la misma ley. Y hay una mesa también en ese sentido con los mismos integrantes, sindicatos, Federación de Municipios y Provincias y Administración Regional Autonómica para llegar a esos criterios. Mire, trabajamos, por lo tanto, en lo que es nuestra competencia. No invadimos competencias ajenas. Pero, mire, cuando hay que arrimar el hombro, lo arrimamos. Nuestro operativo de extinción de incendios forestales, ese sí que es nuestro, ha colaborado en casi 500 incendios de zonas urbanas y de zonas forestales. Casi el 22%, como también ellos, por vía de convenio, actúan en protección nuestra y nos ayudan a los incendios forestales. Por lo tanto, trabajamos desde la Junta con toda responsabilidad, con toda y con nuestras competencias y, desde luego, por la seguridad de los ciudadanos de Castilla y León.